Música Aquí en esta legislatura tenemos diputados Diputados que en su momento participaron en la 51ª legislatura para aprobar la ley Y no pueden ver leyes muertas Para eso estamos nosotros como legisladores para aprobar la ley y hacer que se cumpla la ley Esos reclamos son muchos reclamos que la ciudadanía nos manifiesta Estamos viviendo en momentos de situaciones muy difíciles, lamentables Que hay muchas madres de familias, padres de familias Que no tienen, hay veces recursos para pagar las cuotas escolares Cuando andábamos en campaña, los ciudadanos nos mencionaban Y tenían una esperanza en nosotros Que hoy, hoy en este día de tribuna Tenemos que manifestar que se debe de hacer cumplir la ley Por ese tal motivo A la secretaria de Hacienda El gobierno del Estado de Morelos Nos debe de dar un informe Y nos debe de entregar cuentas Donde están los recursos económicos Donde ya son un promedio más de Puedo decirte de 6, 7 años Que no sabemos a donde se encuentran esos recursos Que les deben de llegar a las escuelas Sabemos que carecen de infraestructura Sabemos que carecen de servicios Y por tan antiguo Yo celebro a mi gran compañero De grupo parlamentario Eder Eduardo Diputado, compañero Yo celebro que esta propuesta La hayas abierto hoy en este día Porque es importante que se toque De verdad que carecemos De situación económica en el Estado de Morelos Y realmente debemos de ver Con la secretaria de Hacienda A donde está ese recurso A donde llega ese recurso Porque a las escuelas no les ha llegado nada Y realmente tenemos que hacer cumplir No debe de haber leyes muertas Debernos hacer cumplir la ley Y mis compañeros diputados Les pido que tenemos que observar Y vigilar que eternamente se cumpla esta ley Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!